Música Hoy es el locura no baila, porque tiene la corona Hoy es el locura baile, que Dios todo lo perdona Hoy es el locura baile, que Dios todo lo perdona Hoy es el locura baile, que Dios todo lo perdona Hoy es el locura baile, que Dios todo lo perdona Hoy es el locura baile, que Dios todo lo perdona Hoy es el locura baile, que Dios todo lo perdona Hoy es el locura baile, que Dios todo lo perdona Hoy es el locura baile, que Dios todo lo perdona Hoy es el locura baile, que Dios todo lo perdona Hoy es el locura baile, que Dios todo lo perdona Música Tanto baile con el cura de dama, tanto baile con el que en la cama, tanto baile con el dama y el cura, tanto baile con el cura de dama. Música Vamos a presentar a nuestros modelos Genaro e Isidoro y Alicia nos va a hablar de los trajes que son bastante diferentes. Cuéntanos Alicia. Bueno, pues este es un traje maragato, el que lo lleva se llama Genaro y este por el general era el que usaban para casarse. Este es el modelo de hombre. Es que es un traje que no es de esta zona. No es de esta zona, este traje es maragato. Lo tenía muy poca gente porque era muy costoso. Entonces al valer tanto dinero se contaban con los dedos de una mano que lo tenía. El género que maneja puede tener un traje. Pues yo no sé si maneja o no, pero tiene el traje. ¿Vale? Entonces, con este era con el que se casaba. Y las señoras también iban de gala. Que sería más o menos como el que llevo yo. ¿Vale? El de la pareja. Soy la parejita que está encima de la tarta. Las señoras llevaban pañuelo. Ahora vemos moños, vemos de todo. Llevaba un pañuelo porque la mujer leonesa se distingue por el pañuelo. La casada. Entonces, cuando se casaba, cuando iban a casarse, iban sin pañuelo. Pero a la salida, ya salían con el pañuelo puesto. Esta está ocupada, ¿no? Eso quería decir que ya era una señora casada. ¿Y el traje de Isidoro? El traje de Isidoro es también de aquí, de la zona. Y era de vestir también. Lo que pasa es que, claro, es como todo. Unos tienen más y otros tienen menos. A lo mejor ese señor tiene más que este, pero tiene ese traje puesto. No se lo vamos a preguntar tampoco. Llevaban ese y este. El que más usaría aquí, porque era un pueblo con más dificultades, sería el del señor Isidoro. Que es bien bonito también. Eso es. Tenían su fají, unos los tenían bordados, otros sin bordar, pero era así. Y la polaina, el maragato es que va completo, con polainas, ligas, todo. Lleva todo. Y el otro no, no lleva polainas. Pues ya tenemos ahí a nuestros dos modelos. Y Genaro, Genaro nos quiere cantar. Vamos a pasar el micrófono a Genaro, porque él nos quiere cantar algo que has compuesto tú. Bueno, pues es una canción que, bueno, la música es de otro grupo, pero la letra sí que es mía. Entonces, bueno, pues es una canción que me gustaría cantarle a León. Y ya que estamos en Quintería del Monte, pues bueno, quería aprovechar un poquito. Pues adelante, Genaro. Cuando estoy lejos de ti, te llevo siempre en mi alma y no me olvido de ti. Siempre he querido cantarte y dedicarte mi canción, que me llena de alegría al decir, viva León. León es mi tierra, donde yo quiero vivir, no he dejado de quererte, no puedo vivir sin ti. Y Quintanilla del Monte, el pueblo donde nací, es el pueblo que más quiero, donde me siento feliz. Qué bonita es mi tierra, para mí no hay otra igual, con sus montes y riberas, el palacio en los Guzmán es isla hermosa catedral. ¡Bien! Un aplauso, ¿no? Pues ya sabéis, Grupo El Chano, Quintanilla del Monte, un pueblo que dicen que era pobre. De pobre no tiene nada, ya lo veis, más que riqueza y gente alegre y artista. ¡Gracias! 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 Grupo de Danzas El Carro, Torre Lobatón. Tenemos un pendón muy bonito, bordado. Alberto, este pendón tiene años ya, ¿eh? Pues creo que concretamente 31. 31. Cuando salió el grupo nuestro, que ya hacía bastantes décadas no recibimos nada en herencia de los grupos anteriores, y se decidió hacer un pendón nuevo, le veis que está bordado a mano, recuerdo que lo hicieron una orden religiosa de monjas de Valencia, y bueno, pues representa un poco el escudo municipal del pueblo. Dino, señor secretario, ¿cuánto costó esto? Pues creo que hace 31 años, si no mal no recuerdo, sobre unas 200.000 pesetas, aproximadamente. Es una fortuna, ¿eh? A día de hoy, si estuvieron, recuerdo que no sé si al pie de 4 o 5 meses, bordándolo. Esto todo bordado a mano, con el hilo de oro. 1200 euros, para los jóvenes. Elías, sobre el traje, ¿qué nos puedes contar? Yo estoy acostumbrado a ver los grupos de paloteo con otro tipo de inventas. Sí, estáis viendo la última evolución del traje. Esto quedó así fijado en los años 60. Anteriormente, tenemos algunas fotos muy interesantes. El traje era el típico de danzante, que es muy llamativo porque, siendo todo hombres, danzan con enagüillas blancas, con puntillas, que es una prenda más femenina, con cintas de colores y, sobre todo, lo más espectacular, con una corona de flores de papel en la cabeza. Muy grande, muy colorida y muy llamativa. ¿Qué sucedió? Pues que, en esas fechas, se incorporó la mujer a hacer una de las, se incorporaron chicas, mujeres, a hacer una de las piezas de repertorio, que era el tejido de las cintas. Y, además, el grupo, en ese momento, tenía casi un carácter casi profesional. Tenían tantas actuaciones que les era imposible tener mantenidos los trajes en condiciones. Entonces, buscaron algo que encajara con la mentalidad de la época, en ese momento, de distinguir las funciones femeninas y masculinas dentro del grupo, que hasta entonces no había sucedido, y, sobre todo, también, de que se acomodara un poco, que se facilitara los viajes y la preparación en las numerosas actuaciones que tenían en esa época. No solo hay que decir las cosas que le faltaría al grupo, hay que señalar también las cosas que han mantenido, y yo creo que lo habéis visto, es uno de los grupos que mejor ejecuta la danza del paloteo. Probablemente, si los danzantes de finales del XIX los vieran, dirían, ole, lo están haciendo muy bien. Y eso hay que señalarlo por encima de que si el traje se adapta o no se adapta. Exactamente. Y es algo que me llama mucho la atención, es el ritmo que tienen todos, y es que no se les escapa una. Es espectacular. Yo estoy encantado de tocar con ellos. Nos acompasamos muy bien cuando hay que hacer interrupciones, las hacemos intuitivamente, y nos acoplamos como un guante a una mano. Porque un dulzainero lo tienen que agradecer mucho. Sí, y se divierte uno mucho más cuando la cosa va fluida, cuando aceleras y ellos van contigo. Aquí no hemos podido acelerar mucho porque el suelo es de madera y resbala un poquito, pero le dan un acelerón a veces al final del lazo que es espectacular. Es una de las cosas más bonitas que hacen, que levanta al auditorio, levanta a la gente, les saca el aplauso a cualquiera. Ya lo sabéis, tenéis que verlos. El grupo El Carro, un grupo de paloteo de Torre del Batón, provincia de Valladolid. El pueblo es muy bonito, tiene un castillo muy bonito. Y además este grupo, hay que verlos porque la verdad, ya los estáis viendo en el programa, pero hay que verlos en directo porque ese sonido de los palos golpeándose en directo es impresionante. Nosotros seguimos. Dime si me quieres, confé alma mía, dime si me amas, no me hagas sufrir. Y no te olvides, si acaso un día, dichosa suerte, nos vuelva a unir. Dame por amistad, grito de tus cabellos. Quiero mostrarles, quiero mostrarles, en mi triste soledad. Dame por amistad, tan solo un beso, dámelo, 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 sí por piedad, sí. Cuando a la mala niña, la vi pasar, la vi pasar, sus cabellos de ángeles, quise besar, quise besar. Quién será aquel que quiera, quién será aquel, quién será aquel, quién será aquel. Una hermosa jardinera, morena hechicera, yo muero por fin, sí. Daniel, director de la coral, estamos aquí otra vez contigo. Oye, con gente así que te traspasa el repertorio, ¿tienes mucho trabajo ganado? Sí, tengo mucho trabajo ganado, pero no lo tengo todo, porque yo cuando he estado recogiendo músicas por toda la comarca, aquí en Fuentesauco, a bastante gente mayor. Y hay un problema añadido, que es que no coinciden las versiones. Porque una persona canta una estrofa, otra canta dos, la que ha cantado una dice que la segunda del que ha cantado dos no vale, resulta que sí que vale. Pues luego a lo mejor buscas el repertorio en cancioneros y sí que aparece. Y por la estructura musical y la estructura de la canción, tienen que ser dos estrofas. Entonces, bueno, está un poquito ahí la redecilla y el que si... La mía es de una manera y la tuya de otra, pero bueno, al final hemos conseguido hacer versiones... Se toca unificar a ti, ¿no? Sí, me toca unificar. De hecho, en esta comarca hay mucho repertorio de música de toros, que dicen que son canciones de los toros, que realmente no son todas. Hay canciones que son de toros y hay canciones que son festivas. Pero, como eran días de fiesta, esas canciones siempre se cantaban en los toros. Se cantaban a la Puerta del Prado, o se cantaban en la calle, o donde fuera. Y ahí se mezclaban melodías y estrofas y de todo. Entonces, ha habido que hacer un... Ha habido que recoger cada melodía con su estrofa. Y bueno, es un trabajo un poquito farragoso, pero da resultado bastante bueno. Y bueno, con ellos es un reto que hemos conseguido. Yo estoy súper orgulloso de que hayan podido hacerlo. Porque siendo canciones que las han cantado toda la vida, y meterle unas voces que no corresponden con lo que ellos saben... Ellos dirán, esto no es así. Sí, bueno, recuerdo que la primera vez que cantamos las golondrinas hubo voces que decían que la habíamos estropeado la banera. Y nada más lejos de la realidad. Claro, pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? Porque es que esta voz que estoy cantando no es la que yo me aprendí de pequeño, ¿no? Pero es que si la haces con la otra va a sonar bien. Efectivamente, efectivamente. Y una vez, un poco, cuando vean el resultado, se darán cuenta, ¿verdad? Sí, sí, además yo les he apañado canciones para el grupo donde estoy. O sea, que yo llevo el nombre de Fuentesauco conmigo, siempre. Canciones de las que hemos cantado aquí, además, y me las han enseñado ellas. Muy bien, llevar el nombre de Fuentesauco. Pero estaría bien que hubiese más gente de Fuentesauco que se animara, ¿verdad? A mí me gustaría que se animara gente de Fuentesauco y que se animara gente del resto de la comarca, de La Guareña. Porque tenemos gente de Guarrate, de Fuente de la Peña, hemos tenido de Cañizal, y el resto son de Fuentesauco, aunque algunas hayan nacido en la bóveda o hayan nacido en otros pueblos, pero bueno, residen en Fuentesauco. Y yo hago un llamamiento, me gustaría que viniera gente aquí, igual que nos juntamos para los villancicos, que viniera gente a pasar un rato los martes en los ensayos con nosotros. Sí, los martes. Esto es divertido. Los martes, ¿no? Los martes. Los martes, ¿en qué horario? ¿En qué horario? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde toda esta gente viene aquí a divertirse. Toda esta gente viene a divertirse, viene a aprender, venimos a pasar el rato, tenemos ratos buenos, tenemos ratos menos buenos, pero el resultado es bueno siempre. Oye, ¿dónde se encuentran? Ensayamos, la sede la tiene en Fuentesauco, los ensayos los hacemos en el instituto, nos tienen cedida un aula y lo hacemos los martes de 7 a 8 y media. O sea, que si alguien quiere venir el martes, el próximo martes, por ejemplo, a las 7 al instituto, ahí vais a estar esperándoles con los brazos abiertos. Esperamos con los brazos abiertos, sí. Pues ya sabéis, Fuentesauco, donde aparte de los garbanzos, tienen gente que canta muy bien. La cobre calagualeña, coral saucana. La flor de la calabaza es una bonita flor, la que le dan a los hombres cuando llega la ocasión. El tomillito salsero, es muy malo de arrancar, y los amores primeros son muy malos de olvidar. ¡Cinco pañuelitos tengo, todos cinco colorados, me los dieron cinco novios, cuatro viven engañados! El primero que me diste, por la puerta del corral, tómalo por la ventana que no me quiero casar. El segundo que me diste, a la lumbre lo tiré, cuando saco la ceniza me acuerdo de tu querer. El tercero que me diste, ese me lo quedo yo, que el hombre que me lo ha dado, me quiere de corazón. Pero el pobre tiene pena, tiene penita de amor, déjalo que pene, pene, cuanto más pene, mejor. Y con esta me despido, no quiero cansaros más, que las otras que me quedan las tengo que reservar. Me lo ha dado, lo claro, fuente se me da, quien te lava pañuelos sabe que hiciera. Me lo ha lavado, una serrana, que por el río lirio corró el agua. Unas me lavan, otras me tienden, y otras me tiran losas, y otras lavelen. Y otra vez tan prendido con alfileres. José María, las tres canciones que has elegido para cantar, no las habíamos tenido antes en el programa. Tú eres muy aficionado al folclore. Sí, yo soy muy aficionado al folclore, hace ya bastantes años. ¿De dónde sacas las canciones que cantas? Pues las canciones, yo suelo comprar en los discos, las grabaciones de aquí y de allá. Y esas dos primeras canciones que hemos cantado, es de Joaquín Díaz. Y luego la otra es de Plaza Mayor de León, el grupo que se llama Plaza Mayor de León. Bueno, ¿y esto? Pues esto es una flauta serrana. Esto es, esto tiene aquí un cuerno, tiene aquí una chifla, tiene aquí, esto es el sonido, y luego tiene aquí tres agujeros. Y como digo siempre, estará sin afilar. Pero se toca así. Y es la flauta de... El que la sabe tocar, hace música. Sí, claro, que lo sabe tocar, hace música, y muy buena. Y luego esto es, esto también es poner una flauta, aunque sea serrana, es para llamar a los cerdos. Antiguamente había un señor en el pueblo que se dedicaba a llevar los cerdos al campo. Y entonces iba con una trompeta, todos los cerdos para el monte, y se lo llevaban para allá. Luego veo, por ejemplo, aquel grande que tienes allí. Sí, sí, bueno, bien, el grande ese sí. Ese es un tambor de cuerda. ¿El tambor de cuerda se toca? No, se toca... ¿Cauta de tres agujeros con una mano? Y con una vaqueta con la otra. Eso te lo ha hecho el de Zamora. Y esto es Zamora, Luis Antonio Pedraza. ¿Y esto? Y esto es otro instrumento que no sé cómo se llama. Y también es como un martillo de... Un tambor de cuerda. Ajá, un tambor de cuerda. Se toca con las dos vaquetas. Te lo pondrías aquí. Esto lo tocó Ismael en un programa vuestro. Y ahí le vi, y ahí le copié. Pues tienes una colección interesante y tienes más todavía, ¿no? Tenemos más, más, muchos más. Bueno, pues como tiene más, y nos lo explica tan bien, pues tendremos que volver un día a visitarlo. Ya sabéis, José María, de Valladolid, ¿verdad? Sí, sí, de Valladolid, capital. Capital. Bueno, ya sabéis, si tenéis que buscarlo, ya sabéis por dónde encontrarlo. Si queréis que sea un instrumento o algo, pues aquí está. José María, nada, volveremos algún día a verte, ¿no? Cuando quieras, compañero. Déjate dar un beso, molinerita, en esa cruz de plata que es tan bonita. Dale a la piedra con aire que muela. 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 ¡Gracias!